¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Noe Music Si hoy, amigos y amigas, vamos a hablar... Realmente, podríamos decir que es una filtración, a ver, yo no me la creo, ¿vale? Ya de antemano, ¿vale? No me la creo, no lo veo algo lógico y no creo que acabe siendo algo oficial en un futuro, ¿no? También os digo, cogerlo cada uno como quiera Por eso, creo que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis al respecto de lo que veis en el título del vídeo? Amigos y amigas, hace un día... Sí, cuestión de un día, el día de ayer Vi una filtración de filtradores, típicos de R6, perdón por darle al micrófono Donde comentaban una posible salida de Rainbow Six 2 Un nuevo juego de Rainbow Six, como ya sabéis, Rainbow Six es una saga Que el único juego que lo ha reventado ha sido Rainbow Six Siege, que es este Los demás han sido una completa bazocia Las cosas como son ¿Vas a tirar piña? ¿O qué vas a hacer, amigo? Los demás han sido una bazocia Rainbow Six Siege ha sido este el que lo ha petado Por así decirlo, ¿no? El que lo ha reventado porque tenía... ¿Qué hay gente detrás? Porque tenía, digamos, un sistema de competitivo sólido Eh... Vale Muerto eso Perfecto Bueno Sin comentarios Me ha escuchado, creo, ¿no? Está muerto Vale ¿Lo ha matado? ¡No! ¡Qué pena, tío! Nos pasa por piquear a todos, tío Ahora tenemos que perder y morir todos, tío Por macacos que somos Increíble Eh... Nah, estás jodido ¡Detrás! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! ¡Uy! Yo creo que la tiene Bueno, se hace tanto ruido, ¿no? ¿Cómo están? No sé, tío ¿Confíamos? Bueno, a ver Entonces la cuestión es esa, ¿no? Que los filtradores han estado hablando de una posible salida de Rainbow Six Siege 2 ¿Vale? Y claro ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué creéis? ¿Qué... Que podría... Mmm... Ser esto para la saga Quiero decir Para el Rainbow Six actual ¿Pensáis que puede ser Un paso Una decisión positiva Por Bardi Ubisoft? ¿Pensáis que es algo Eh... Negativo? Que afectaría Más negativamente A lo que es la saga Y al juego en general Que mucha menos Mucho... Mucha menos gente lo conociese Y demás Yo creo que sí A ver Yo... Es... Yo creo que es lógico, ¿vale? Es como si tú, por ejemplo Mira, si tú, por ejemplo Es que el Valorant Es un ejemplo malo Porque el Valorant Eh... Es bastante reciente Pero tú, por ejemplo Sacas un Fortnite 2, ¿vale? Un Fortnite que ya tiene muchísimo tiempo Un Fortnite Que tiene la base De un... La base del Fortnite Es un Battle Royale Los Battle Royale Eh... Los conocemos de hace años, ¿no? De hecho, eh... Fortnite No fue el primer Battle Royale Se conocía el estilo de juego de antes ¿No? Un poco de antes Entonces, claro El estilo de juego Va a ser el mismo Es a lo que me refiero Tú, si vas a sacar un Fortnite 2 No lo va a petar Tanto como este Porque al final Va a ser el mismo juego Va a ser el mismo estilo de juego Tú puedes cambiar Todo lo que tú quieras Pero la esencia La esencia La va a seguir manteniendo En el sentido de que Va a ser lo mismo ¿Entendéis? Tú puedes cambiar Tú puedes toquetear Mil cosas diferentes Pero... La esencia va a ser la misma Y al final El juego va a ser el mismo Que el anterior ¿Entiendes lo que te quiero decir? A no ser que Obviamente crees algo Completamente diferente Entonces ya no se llamaría Fortnite ¿Entendéis lo que os quiero decir? Se llamaría Otro juego Da igual Otro nombre ¿Vale? Entonces yo creo que Con Rebels 6 2 Con Rebels 6 sigue 2 Pienso que Que pasaría algo del estilo ¿Vale? Al final Hacer una segunda parte de esto Me parece Una muy mala decisión Por el hecho de que Eh... Lo que os he dicho Al final Eh... ¿Para qué vas a hacer? Una... Tipo una segunda parte del juego Como este Si realmente es lo mismo que este Quiero decir Es que es el mismo formato ¿Vale? La gente Creo que es dividir el público No vas a conseguir nada con eso ¿Entendéis? No vas a conseguir nada positivo con eso ¿Sabes? Porque al final De hecho Incluso vas a conseguir Menos gente ¿Eso dónde es? Arriba, ¿no? Vale Vamos a ver Voy a ver si me lo puedo cargar Ahí me voy a cargar esto Qué pena, tío Ay, qué pena Vale Vamos a botar aquí No Vale Vámonos Vamos a rotar por aquí Ya está Han abierto el Zermata Así que yo creo que me va a entrar ya el punto Vale 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 Ay, qué pena, tío Me pensaba que me venía por atrás Por un momento pensaba que me venía por atrás, tío Pero en ningún momento saltó por el escudo Qué pena, tío Entonces es lo que os digo Al final creo que sacar un Rainbow Six 2 Sería literalmente una... Tipo... Un fracaso total, ¿vale? Literalmente para qué vas a sacar un Rainbow Six 2 Si va a ser lo mismo que este, ¿vale? Va a ser el mismo formato que este Porque si no, no lo llamas Rainbow Six 2, ¿entendéis? Tipo... Yo aprovecharía El... Tipo... La cantidad de gente, la cantidad de público Que tiene Rainbow Six a día de hoy ¿Vale? Yo creo que... Eh... Lo que está haciendo Ubisoft a día de hoy Con Rainbow Six es algo muy malo La verdad Llevamos meses prácticamente sin contenido nuevo Dentro del juego Y creo que es dejarlo morir poco a poco El único contenido que tenemos prácticamente en R6 Es... Una nueva temporada cada tres meses Y... En este caso Eh... Cambios de balance que hay En mitad de temporada Es decir Cada mes y medio O... Sí Cada mes y medio Dentro de cada temporada, ¿no? Entonces simplemente tenemos dos cosas nuevas Cada... Cada tres meses Quiero decir No tenemos nada más ¿No? Entonces Claro, es lo que os digo Al final Creo que el juego acabará Eh... Desgastando La gente acabará Eh... Aburriéndose Desgastándose Por la falta de contenido Más que por el juego ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque la base del juego es buena Entonces, claro ¿Para qué me vas a hacer un juego? Tipo Una segunda parte de este juego Si el primer juego Tipo Es bueno de por sí No necesita una segunda parte Lo que necesita es contenido ¿Entendéis? Entonces, claro Realmente es eso, ¿no? Es mi punto de vista Es mi opinión Yo creo que sería un fracaso total Sacar un Rainbow Six 2 Las cosas como son Sobre todo por eso, ¿no? Porque ¿Cómo lo haces? Porque para llamarlo Rainbow Six Eh... Tiene que ser esto ¿Vale? Tipo No puede ser otra cosa Entonces ¿Qué vas a hacer? Un juego exactamente igual que este Con la... Con el mismo estilo de juego que este ¿Piensas de verdad que va a tener el mismo éxito que este? ¿O más? Imposible Tipo Es imposible Es como si... Es el ejemplo que he puesto antes Es como si tú ahora, por ejemplo, sacas un Fortnite 2 Si sacas un Fortnite 2 El Fortnite se estampa ¿Por qué? Porque el estilo del juego Va a ser el mismo ¿Vale? La base del juego va a ser la misma Y la gente a lo mejor incluso ya está cansada De ese estilo de juego O... Eh... Sí, de ese estilo de juego incluso ¿No? Entonces Es eso Yo aprovecharía E intentaría En este caso Eh... Joder Meter más contenido en Rainbow Six Que crear un nuevo juego ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero no sé Al final es mi opinión No sé qué pensáis vosotros Eh... Sin más La verdad Pero No sé A mí me parece Están abajo Joder Vamos a subir por aquí arriba Mala Ok Mala Tengo a uno en las escaleras Eh... Yo creo No voy a venir ninguno Por detrás ¿En serio? Ah Están los dos ahí Ok Mala Eh... Que estaba Uno injured Increíble Así que es eso La verdad Mi punto de vista es ese Creo que... Creo que sería un... Un completo desastre Sacar una segunda parte de este juego Porque incluso Eh... Puede pasar Que la gente Esté cansada ya Del mismo estilo de juego Y no lo jueguen O Para que van a jugarlo Si es lo mismo que este ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es al final Lo que creo que también ha pasado Con Rainbow Six Eh... Extraction Por ejemplo ¿No? Al final Es el mismo juego que Rainbow Six Y ha muerto Por la falta de contenido ¿Entendéis lo que os quiero decir? Tipo ¿Para qué vas a sacar Rainbow Six Extraction Para literalmente Que en menos de un año Muera por la falta de contenido? Si perfectamente Lo podrías haber metido En Rainbow Six Como una expansión Como un evento Para literalmente Reventar el juego Para que la gente Le vuelva a llamar la atención Algo diferente Algo nuevo Como era Rainbow Six Extraction Manteniendo la esencia De Rainbow Six ¿Para qué lo metes Como un nuevo juego? No tiene sentido Si luego literalmente Lo vas a dejar morir No tiene sentido Lo que hicieron No tiene sentido Eso hubiese estado perfecto Si hubiese sido un evento Un evento Obviamente Sin menos misiones Sin menos tantas cosas A frenar y demás ¿No? Pero Porque estamos hablando De un juego aparte Pero Me estás Me estás diciendo de verdad Que vas a sacar A un juego aparte Y que Literalmente En cuanto sale el juego Dejas de actualizarlo Por completo Tío Y empiezas a meter Actualizaciones Cada 3, 4, 5 meses De verdad Me lo estás diciendo Tío De verdad Le haces a la gente Gastar 40, 50 pavos Y a los 4 meses Está el juego Por 7 euros En serio De verdad No tiene ningún tipo De sentido No tiene ningún tipo De sentido Cuando perfectamente Lo podrían haber hecho Con Rainbow Six Y poder Haber llamado O incluso En este caso Haber ganado Más dinero Perfectamente Si lo hubiesen hecho En Rainbow Six Antes que sacarlo Como un juego aparte Tío Es que es así Es que ganan por dos Tío Ganan por dos Hostias Me he cagado encima Me he cagado encima Las cosas como son Me he cagado encima Las cosas como son No sé por qué Pero He hecho Tua pelinverte Le damos sin creer Entonces es eso Tío ¿Sabes? Creo que trae el drama Ah no Perfecto Entonces es eso Tío Tipo Literalmente El mejor ejemplo Es Rainbow Six Extraction ¿Sabes? Tipo Es el mejor ejemplo Tío No sé dónde está Este mozo Tío Vale Ah no Eso es Ese Me la pegó Entonces Vamos Yo pienso así Vaya Es que Literalmente En verdad No lo había pensado Tío El mejor ejemplo Ha sido Rainbow Six Extraction Tío Cualquier persona De verdad Cualquier persona Con un mínimo De 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 lógica En su cabeza De verdad No me jodas Que lo ha dejado Injured En serio me estás diciendo Que lo ha dejado Injured con la escopeta De esa instancia Los bojones Cualquier persona Con un mínimo De IQ En su cabeza Cuando anuncian Rainbow Six Extraction Por primera vez Que no se llama Ni así Es que De verdad Todo el mundo Dijimos lo mismo ¿Por qué no lo metéis Dentro de Rainbow Six? Es que No sé si lo petáis Pero Llamáis muchísimo Más atención Tío Porque a la gente Le gusta este juego Si no obviamente No hubiese sido Lo que ha sido ¿No? Pero Pues eso tío La base La has copiado Y pegado De este juego Los personajes El estilo El estilo de juego Todo Y brother Coges Y me lo sacas Como un juego nuevo Tío Como un juego nuevo Tío Le haces En este caso Pagar a la gente Por poder probarlo Al principio De primeras 40 50 50 50 pavos Y luego Dejas de actualizarlo Por completo Tío De verdad Me lo estás diciendo De verdad Es que Os lo prometo Que no Que no No sé Tío Es Querer aprovecharse De la gente Y tampoco ser Yo que sé Tío Es que creo Que hubiesen Os lo prometo Que creo Que hubiesen ganado más Si lo hubiesen metido En Rainbow Six Os lo prometo Se meten en una colección Se meten micropagos Lo que sea Tío Que la gente Podiese jugar gratis Y que luego Para en este caso Conseguir tal cosa Esta skin Lo otro Tal O conseguir Incluso brother Conseguir un mapa Lo que sea Que tuviesen que pagar Tío Que tuviesen que pagar Que tú des algo básico Para empezar Tres mapas Tres misiones Lo que sea Y que luego Si quieres más Joder Que la gente A la gente que lo mole Que lo pague Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Como un evento Un evento largo Y tío Yo creo que hubiesen hecho Más dinero Que con el propio Que con el propio Extraction Os lo prometo Porque es que A los dos meses De salir Extraction Os lo prometo Que a los dos meses Estaba por Diez pavos De verdad Un juego que salió Por cincuenta Os lo prometo Que estaba por diez Siete euros Os lo prometo Tío No sé ¿Sabes? Juego Monótono Bomba localizada Vayan a su posición Y desactivenla Un juego tío Que cansaba jugarlo Cuando ya Le habías metido Pues tus primeras Veinticuatro horas De juego tío Tus primeras Veinticuatro horas De juego Ya literalmente Habías visto todo Distraction ¿Entendéis? Entonces cansaba jugarlo Cansaba jugarlo Era Siempre lo mismo ¿Sabéis? Entonces Pues Es lo que tiene tío Es lo que tiene Pero sin embargo Creo que he escuchado Un tío aquí dentro ¿No? Pero sin embargo Lo sacas en R6 Eso Lo hubiese sacado En R6 No hubiese pasado ¿Sabes? La gente no se hubiese quejado Porque es un evento Obviamente No se hubiese quejado Porque es un evento Y Hubiesen llamado La atención De mucha más gente ¿Sabes? Porque es la base De Rebo 6 Con literalmente Arquias Bueno Se les llamaba Arquias Zombies Lo que tú quieras Pero en R6 ¿Sabes? Quiero decir Es una locura Teniendo en cuenta Lo exitoso Que fue Un evento de zombies En Rebo 6 En su día ¿Sabes? Entonces Claro Es lo que os digo ¿Dónde está la cámara? Aquí había una cámara ¿No? Vale Bueno ¿Dónde está esta agenda? Vale Ok Increíble ¿Dónde está, amigo? Está aquí a la derecha ¿No? Increíble Entonces es eso La verdad No sé ¿Sabes? No sé qué pasará En un futuro, tío Yo No me lo he imaginado nunca ¿Eh? Un R6 No me lo he imaginado nunca La verdad Pero bueno Si pasa Se comerá una mierda Otra vez Yo creo, tío Si pasa Se comerá una mierda Otra vez Yo creo Pero bueno Veremos a ver Qué pasa en el futuro Vale Vamos allá, amigos Están en Office Diría, ¿no? Vale Vamos a ver qué tal Podríamos entrar por aquí Por droga, eh Perfectamente Lo que pasa es que yo creo Que aquí va a haber Va a haber un tío ¿Sabes? Es verdad Aquí no había una veronera, Pablo Bueno, la había Pero en el otro lado, ¿no? Vamos a entrar un poquito de droga Vamos a ver cómo está esto Que yo creo que aquí Ya estoy escuchando a alguien Vale No hay nadie aquí En serio Me ha parecido escuchar a uno, tío Ah, sí Míralo A ver Qué pena, tío Habéis estado tan cerca De la vez tan lejos, tío Que hubiese estado tan guapo Habérmela cargado, tío Joder No me tendría que haber quedado quieto Las cosas como son, eh No me tendría que haber quedado quieto Para nada Pero bueno Yo qué sé Eh, qué estoy, supongo Eh, tío Qué partida No sé, de verdad Solo estoy jugando partidas rarísimas Últimamente, tío Es increíble, tío Es increíble ¿Te imaginas qué se la hacen, tío? Bueno, 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 bueno Este tío es No sé Mi padre ahora mismo Este tío Ay, qué pena, tío Qué pena uno Para ver si este tío Está más empanado De su puta madre Yo creo que no se la hacen ni de coña Efectivamente Bueno, pues nada Pues vamos a pasar a la siguiente ronda A ver qué pasa Bueno, aquí se matan entre ellos Bueno, es que De verdad, eh Os lo prometo Que las partidas que estoy jugando últimamente, tío No tienen ningún tipo de sentido Eh, pero bueno Yo qué sé Maravilloso Eh, vamos a ver qué podemos hacer, amigos ¿Dónde están? Están en office, ¿no? Vale Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a entrar aquí por café Vamos allá Vamos a entrar aquí un 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 C4 o lo que sea, ¿sabes? Una persona jugando aquí abajo Y claro Pues Me jodan vivo, ¿no? A ver, no hay nadie por aquí En serio A ver No, no hay nadie aquí Mala Ok Está muerto Ah, que no te he matado Ok Ni creí No lo mato al tío Eh ¿Qué pasa? ¿Hay más de un tío ahí? ¿En serio? Ah, bueno Este me va a matar Va Increíble Pero, bro ¿Me estás diciendo en serio Que hay un tío o qué? Ah, no Que está aquí Está literalmente allí Bueno Ah, no Que eso no era Está al fondo, tío Es un tío al fondo, tío Es la Libby, ¿no? Vamos a irnos por principal O nos podríamos ir por atrás Podríamos pulsar por atrás Perfectamente Último miembro de los enemigos vivo Último lo tengo aquí Me está esperando a mí ¿Sabes? Que son cash Eh, plantan ¿O qué hacen? Bueno, pues yo qué sé GG, ¿sabes? Increíble Lo peor es que la siguiente ronda Eh, va a estar complicada de ganar Bueno Estamos en ataque, ¿no? Es que la siguiente ronda Se nos va a complicar Y esta partida va a ser Vamos A última ronda 100% Bueno, estamos en defensa A lo mejor podemos hacer algo, ¿no? A lo mejor podemos hacer algo Si no Increíble Eh, vamos a ponernos ¿Qué nos pillamos, tío? Es que Yo no entiendo, ¿eh? La peña que se mete aquí Sí, tío Se meten a discutir Yo no sé si están abusados O lo que sea Pero la madre que los parió, tío Increíble Vale, vamos a ver qué pasa, amigos Vamos a ver por dónde van, tío A ver qué deciden atacar a esta gente Porque ya te digo Muy espabulados No son las cosas como son, pero Yo qué sé La gente me sorprende cada vez más, tío Y los de mi equipo Se están matando entre ellos otra vez No, no Es que es increíble, tío Es increíble, tío Que tengo gente Gente fuera de aquí, ¿no? Bueno Es que Vaya pavos, tío Son muy pringados Son los de mi equipo, tío La madre que me parió Vale Vamos a ver si les puedo jugar a Aresu Me está haciendo orla, pero aquí A ver si los puedo matar ¿Te imaginas que no mato, tío? Solo está vivo uno de los atacantes ¿Vas a aguantar aquí? El tío no me puede matar Por aquí no puede venir, vaya Está haciendo... No sé No sé a qué estoy esperando Si pienso que le voy a piquear o algo Estar muy apañado, pero... Pero te digo una cosa No sé La verdad Tiene un minuto y catorce Y se va a tirar Al minuto catorce ahí No sé si voy a intentar otra cosa Pero no sé por qué De verdad pienso Que se va a tirar ahí, tío Todo el tiempo Tío, tío, estrona, amigo ¿Vale? Estronéame, sí Es que no sé qué busca, tío ¿Mala? Es que no entra el tío Se ha subido para arriba Menos mal Es que... No sé lo que buscaba este señor La verdad Míralo No, la lee Menos mal Menos mal Bueno, pues nada Espero que os haya molado mucho el vídeo Like, suscripción Si agradece Dejadme aquí abajo En los comentarios Qué pensáis Qué opináis Y nada Nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao, chao Adiós Adiós Adiós